Me encuentro junto al alcalde de Villanueva del Pardillo visitando este centro Impulsa, que es un vivero de empresas, un centro que da servicios a empresas del municipio. Es un apoyo tanto municipal como privado para aquellas personas que quieren desarrollar sus proyectos empresariales. Desde la Comunidad de Madrid estamos aportando nuestra ayuda para que los emprendedores puedan salir adelante, con ayudas fiscales, con apoyo para conseguir crédito como a través de AvalMadrid y en general con un marco que sea atractivo y que ayude a la creación de empresas, lo que llamamos en la Comunidad de Madrid el entorno business friendly, que tiene muy claro que la generación de riqueza en Madrid, en España y en el mundo en general viene dada por el impulso de las empresas, en particular por las pequeñas y medianas empresas que son precisamente las que acabamos de visitar y a las que se le está dando apoyo aquí en este centro en Villanueva del Pardillo.